Como le había prometido ya la semana anterior, traigo algunas novedades, cosas originales, cosas desconocidas, cosas ocultadas por el sistema judicial. Y estaba vinculado a lo mismo que había referido a la investigación penal que se sigue contra el intendente de Pilar, de Travechi, por parte de la fiscal de instrucción de Río Segundo, Patricia Baulieta. Pero este hecho no concierne al intendente sino indirectamente, porque tiene como protagonista una cuñada del intendente a la que se pretendió, se le sometió a proceso, se la investigó, se la acusó para ser llevada a juicio, pero todo eso quedó frustrado. Y quien fue la promotora de cada cuñada del intendente se la sometiera a proceso fue la propia fiscal de instrucción de Río Segundo, Patricia Baulieta. Pero por un hecho que acá tengo la resolución, como siempre lo hago, traigo la resolución oficial, esta es una resolución de la Cámara de Acusación. El 31 de diciembre, mire un día tan caro los sentimientos de la gente, a las 31 de diciembre del año pasado, alrededor de las 19 y 30, se encontraron en la calle la cuñada de Bechis, que se llama María Anabel Bonsignore. Puñada del intendente Bechis, se encontró con la fiscal de instrucción en la calle, ella iba en un automóvil, se encontró, se detuvo y le dijo lo que dice acá la resolución. Decía la señora fiscal de instrucción, cuando hizo la denuncia, que era con el fin de intimidarla o de amenazarla y afectar su libertad de funcionaria pública. Hola Patricia, yo estoy mal, la verdad es que estoy mal y vengo de frente, porque yo no hablo por las redes y mi hermana Laura tampoco. Y vengo a decirte que ojalá que esta noche, cuando Bride, te acuerdes de Cristian Moyano, que es muy amigo nuestro. Marcos y yo estamos destruidos, y Moyano es un hombre honesto, muy honesto, que por vos, igual que Pablo, no pueden pasar la fiesta con su familia. Espero Patricia que sepas lo que estás haciendo, porque acá hay mucha gente sufriendo. Espero que sepas muy bien lo que estás haciendo. Ante la pretensión de la bauliez, que era la incriminada, y elevando la voz, la señora Monsignor le dijo, no, no me importa lo que diga, no quiero discutir, te lo digo porque si no me queda todo adentro. Espero que estés segura de lo que estás haciendo, que sepas bien lo que estás haciendo. Y luego a retirarse le expresó, espero que esta noche puedas brindar. Bauliez fue y la denunció por el delito de amenaza. Y hubo un fiscal de instrucción que decidió elevar la causa a juicio contra la señora Monsignor, porque dice que estaba incursa en el delito. La había intimidado a la fiscal y la había afectado en su actividad funcional, porque era la investigación que él estaba realizando en contra de Bechi, del hermano de Bechi, del asesor letrado, etc. Bueno, se planteó un problema porque hubo una oposición de la defensa. Dice, no, eso no es un amenaza. Se planteó un problema entre el juzgado de control de Río Segundo y el juzgado de control de Antagrasa para saber cuál entendía, cuál debía seguir interviniendo. Entonces la causa fue a un tribunal que se llama Cámara de Acusación, que es la última instancia de la instrucción del proceso penal en el corte. Cámara de Acusación, aún la llaman Cámara de Apelación. Está integrada por tres magistrados. Recibieron para resolver esto. Si eso era constituir una amenaza o no. No, no, para saber quién debía intervenir. Ah, quién debía intervenir. Y luego, una vez que eso se resolviera, el juzgado de control correspondiente lo debía hacer. Pero era aquí que cuando la Cámara lo recibe y va a involucrarse en el tema de distinguir cuál es el tribunal que debe resolver la oposición, pero ¿cómo? Ya que no hay ningún delito. ¿Cómo vamos a seguir avalando esto? Miren lo que dice. En efecto, de ningún modo podría sostenerse que los dichos vertidos, que se asimilan más a un ruego o pedido por parte de la señora Monsignori, puedan ser tenidos como intimidantes, susceptibles de alterar la libertad psíquica de la señora Monsignori, dice el sujeto pasivo. Lo primero que descubre la Cámara que dice, ¿cómo vamos a distribuir una causa si no hay ningún delito? No hay ningún delito, claro. Y agrega, el acto se constituyó en esencia, mire esto, en una suerte de desahogo verbal contra quien la señora Monsignori, cuñada del intendente Bechis, consideraba responsable por la realidad que ella y sus allegados, sus familiares, su esposo, Bechis, etcétera, se encontraban atravesando, lo que marca, más allá de su corrección o incorrección, una enfática propuesta que no reúne los elementos del delito de amenaza. Es verdad, dice, más adelante, que una fiscal o un fiscal puede ser objeto de una amenaza, pero que no es este caso. Y lo termina todo documentado, y usted está verificando las partes subrayadas que yo tengo aquí, que hay que destacar que un fiscal de instrucción, que era la protagonista en la vía pública, porque la mujer la había abordado, cuenta con el poder necesario para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordena. Es decir, no debe tener miedo. Esta fue una puesta en escena de la fiscal de instrucción que llevaba adelante la causa contra los Bechis. Bueno, yo me acuerdo de los títulos de los diarios, fiscal amenazada. Bueno, eso es la otra parte de la historia y esta es una alternativa. Y agrega, no pueden estimarse las palabras que le dirigió la señora Bonsignore en la vía pública a la fiscal, como lo afirma el instructor, el instructor de la causa era el fiscal que estaba tratando de llevar la causa a juicio, susceptible de afectar el normal desempeño del cargo por parte de funcionarios judiciales o la correcta administración del servicio de justicia. No hubo ninguna amenaza. La señora Bonsignore ha hablado en otros casos de sicarios que han ido, se han constituido en el lugar, pero esa es otra parte de la historia. En esta queda patente dos cosas. Una, que la señora fiscal, evidentemente por haber sido increpada, parece ser una persona que no tiene el equilibrio adecuado para desempeñarse frente a un embate como el que le dirige una persona, que la propia Cámara dice parece más un ruego que un acto intimidante o con una amenaza. Y en segundo lugar, que el sistema judicial trató de afectarla a una pariente del intendente, o sea, a su cuñada, llevándola a juicio, para demostrar que estaban afectando el normal desenvolvimiento de las actividades de la fiscalía. La Cámara de Acusación, con el voto unánime de su miembro, Patricia Faría, Maximiliano Davis y Carlos Salazar, dijeron acá no hay ningún delito y la causa se termina, se archiva y se acabó. No hay problema de competencia entre un juzgado de control y otro juzgado de control. Ellos lo descubrieron, se encontraron frente a él y dijeron no, se acabó. ¿Y ahora por qué no trascienden esa información? Porque la oculta el sistema, el sistema se autoprotege. ¿El sistema judicial? Claro, el sistema judicial es un sistema que tiende a proteger. Si hay alguien que tiene curiosidad por descubrir o alguien que tenga interés por conocer, o alguien por motivaciones científicas, jurídicas, procesales, académicas, etcétera, lo busca, se va a encontrar y puede romper este murallón que trata de impedir que la sociedad se entera de lo que pasa más allá de los estrados tribunalizos. Y usted es una rata que anda escarbando ahí todos los papeles. Yo le dije que iba a seguir buscando y encontré esta, mire de cuándo es la resolución. No, 6 de septiembre. De septiembre. Del año 2000. Hace un mes exactamente dictaron esta resolución. Yo la conseguí el viernes de la semana pasada y dije no, a esto lo voy a llevar. Porque hay tantos episodios de la vida institucional en estos días que podrían motivar mis reflexiones. Lo del ministro de Justicia. Sí, sí, sí. Bueno, muchas otras cosas. No, pero está interesante eso porque es un tema... Porque esto es una novedad. Una novedad. Y es un hecho desconocido. Desconocido. Que es lo que a usted también lo atrapa. Exactamente. Que sea una cosa distinta. Distinta. Diferente. Bueno, acá tenemos algo distinto y diferente. Bueno, muchas gracias doctor.